Súper tóxico un follow No pasa nada, no tengo por qué caerle bien a todo el mundo Pero si vienes a decirme gilipolleces Estoy en mi derecho de decirte que eres Y ya está Pásate la Vitawer, que no quiero Pasarme la Vitawer, nunca me pasaré la Vitawer De este juego, es el paso de Raúl, es que no sé ¿Cuál es el paso de Raúl Gallego? Es Raúl Gallego, ¿no? Es que, o Raúl Alejandro ¡Woo! ¡Woo! ¡Viva la vida! ¡Woo! ¡Happy Flower, sí! ¡Me encanta! ¡Qué actualización más guapa! ¡Wow! ¡Es que es todo perfecto! ¡Es increíble! ¡Moma! ¡Hostia! Yo no puedo hacer eso, ¿eh? ¿Cuántos puntos del canal para hacer ese paso? ¡Hostia, un millón! Voy a irte y llegar a ti el sábado y lo haces eso, me deja Quiero que sepáis que este vídeo es algo muy puntual Pero que muy puntual, no va a ser lo habitual Ni muchísimo menos, pero ayer una persona me faltó Al respeto, creo, intentando Herirme bastante fuerte Y bueno, creo que me veo forzado a hablar de este tipo de cosas Me parece bastante interesante Y creo que todos podemos aprender algo de aquí He censurado absolutamente todos los insultos Y todo demás, y el nombre de la persona De la cual he estado hablando Porque no creo que sea relevante Y al final los insultos, quiero que sepáis Que no es que sea una persona agresiva, ni muchísimo menos Pero al final estoy en directo Que este tipo de cosas me gusta compartirlas con vosotros Y quiero exagerar las cosas Para que sea más divertido, aún si cabe Porque realmente yo creo que es una situación bastante cómica Así que sin más, disfrutad del vídeo Deberían dejar puesto para siempre el producto de farme de objetos Totalmente de acuerdo Es absurdo que se consigan tan poquitos Pero no puedo decir que está mal porque luego la gente Retomamos el temita ese ¿Os parece? ¿Os parece que me ponga a llorar un poquito? Es que se me da bien llorar Se me da bien quejarme Y yo creo que es una buena Es un buen tema Hoy, por si no lo sabéis He subido este vídeo, ¿vale? Un vídeo que me parece Me parece muy interesante ¿Por qué? Pues porque lo hemos hablado muchísimas veces A nosotros lo que nos interesa Es que el juego progrese Y que el juego esté mejor Y que el juego avance Y progrese hacia un mejor camino O sea, que el juego mejore Es bueno para todos Para la empresa Para los jugadores Y para todos Así y al cabo Yo creo que tampoco hay más intermediarios por ahí Que el juego mejor es bueno para todos Y a mí esto me parece Un tema a tratar bastante interesante Y un tema que yo creo que todo el mundo debería Debería ¿Cómo se dice? Yo lo he visto y solo veo lloros Totalmente de acuerdo Y un tema que todo el mundo debería abordar Yo creo que todos deberíamos ayudar Y deberíamos decir las cosas del juego que están mal Yo creo que resaltar los puntos negativos Es igual o más importante Que resaltar los puntos positivos Hoy, al subir este vídeo Y revisando los comentarios Que es algo que hago absolutamente siempre Ha llegado un momento en el que he dicho Me cago en A dos o tres personas No se lo he escrito Porque yo ya he aprendido a hacer esto, ¿vale? Por ejemplo, Daniel Ochoa Calva Me dice Buen vídeo, hermano Tienes mucha razón Ahora cojo Me parece un Y digo Ocultar usuario de este canal ¿Por qué? Pues porque no debo perder el tiempo Ni perder energía En contestar a sus En este caso Daniel Ochoa me ha dicho una cosa muy bonita Así que le voy a dar un corazoncito A mí me gusta leer vuestro feedback Y de hecho, sobre todo en este tipo de vídeos Porque en este vídeo en particular Os he dicho Oye, decidme qué es lo que pensáis Porque estas son mis ideas Y las cosas que yo veo mal del juego Pero estaría mucho mejor Tener vuestro punto de vista Para saber Cuáles son esos puntos extra Que deberíamos saber Y que podríamos mejorar el juego Para que el juego vaya mejor Porque nos viene bien a todos De nuevo, que el juego mejore Es bueno para todos Pues no Hay gente Y sobre todo algunas personas Que ha habido un comentario En particular que me ha dolido Bueno, que no me ha dolido Que me ha parecido No, es que La palabra no es doler Pero es el típico comentario Que te da rabia ¿No? Por lo menos a mí A mí me da rabia leerlo O sea, lo veo Y me hierve Es como No puede ser tan Pues sí Lo son Hay algunas personas que lo son Ha venido un señor Que me encantaría Poder enseñaros el comentario Pero es que lo he bloqueado Y no sé Llegar al comentario Que he hecho mal en bloquearlo Le tenía que haber hecho Un capturote de pantalla Porque me parecía Me parecía un tema interesante El cual tratar La cosa es que Me ha llamado fracasado Me ha dicho Que con razón Me va a mi mal Y con razón Le va bien a Carly Que oye Yo esto os lo he dicho Mil millones de veces Carly es una persona A la que le tengo Un cariño enorme Enorme Y todo lo bien Que le va a Carly A mí me hace Muy feliz Obviamente Es Me da envidia sana En el sentido de Ojalá a mí también Me fuese igual de bien Totalmente de acuerdo No mentiría Si os dijese lo contrario No vaya a ser hipócrita Me encantaría Que me fuese igual de bien Que a Carly De momento No es la situación Ya veremos Si en algún momento Consigo ponerme Al mismo nivel Ya no te digo Por encima Al mismo nivel Me encantaría Sería una auténtica maravilla Yo a Carly Lo tengo como un referente Una persona súper currante Y una persona Que vamos Que se merece Todo lo que tiene Porque ha currado Una auténtica barbaridad Pues esta persona Me decía Lo siguiente Con razón A ti te va mal Y estás estancado Y a Carly Le va Le va bien Con lo que hace No sé qué Para empezar Lo primero Ya hay que ser Ya hay que ser Para ir A una persona Y decirle eso O sea Es que Poneos en la situación Esta situación En la vida real Poneos esta situación En la vida real Poneos en que En tu calle Abre una panadería ¿Vale? Y siempre ha sido Abro una panadería nueva Y la panadería vieja De toda la vida Ya no va a tanta gente Poneos en la situación De ir al panadero Al panadero Al que habéis ido Toda la vida Y decirle Buah Es que con razón No vendes pan Hijo de puta Es que lo haces mal Es que lo haces mal Mira este Que bien lo hace Es que eres Es que eres malo Eres malo Haciendo pan Es que eres un trozo De mierda Eres un trozo De mierda Pero bueno Es que es literalmente eso O sea Tú vas al paradero Al paradero viejo Y vas y le dices Oye Que mal te va Eres un desgraciado O con razón Te va tan mal De verdad O sea Puedes Puedes ser tan mala persona Es que puedes tener Toda la razón del mundo Que de hecho En este caso la tiene Comparado con Carrillo Si que soy un fracasado Totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo No hace falta que venga nadie A decírmelo Creo que sé leer Sé leer números Cuando un número es más alto Por norma general Pues por desgracia Aquí los números Cuantos más altos son Más demuestran tu éxito Si los tenemos que comparar Pues sí Soy un fracasado Pero cómo puedes ser Tan grandísimo Y joder Y cómo puedes tener Tan baja moral Para ir a una persona Y decirle eso ¿Sabes? Es que eres Un ser de mierda Un ser de mierda Casualidad El tío tenía De nombre de perfil De foto de perfil Tenía un De foto de perfil Y de nombre Tenía un personaje de Bleach Que si te gusta Bleach No eres buena gente Es broma Lo siento Es bromita Ya empiezas mal O sea Ya partiendo de eso Ya empiezas bastante mal No puedes ir a una persona Y decirle las cosas así Total Que me ha llamado fracasado Y me ha dicho Cosas Es que no me acuerdo exactamente Pero me ha dado a entender Que soy demasiado negativo ¿Sabéis? Me ha dado a entender Que me quejo demasiado Y que obviamente Por eso me va tan mal Y yo quiero Realmente Saber O sea me encantaría saber Me encantaría coger a Tenerlo delante Al personaje de anime No a esa persona Pero que el personaje de anime Seguramente me parta al medio Y preguntarle de una forma Totalmente en serio Si él Cuando Sitting Hizo el boicot A A A A A A Él también lo hizo Me encantaría ese tipo de gente Que a mí me llama negativo O que O que me dice que Que solo traigo negatividad Y toxicidad y demás Me gustaría Saber si Si formó parte De ese tipo de cosas Porque si formaste Parte de ese tipo de cosas Aparte de Eres un hipócrita Eres un hipócrita Pero un hipócrita Bastante duro No puedes molestarte No, no Si no estoy molesto O sea Es que Es que de nuevo No quiero dar a entender Que estoy molesto O sea Simplemente Es Es rabia Es la situación de Pero tú te das cuenta De la gilipollez Que estás diciendo No me molesta No me pone triste Yo sé donde estoy Y sé lo que tengo Y sé lo que me merezco Y sé lo que Bueno No sé lo que me Creo saber Lo que me merezco Y creo saber Lo que tengo Yo no estoy triste Ni enfadado Ni nada Simplemente me da rabia Leer Y es algo que nunca va a cambiar Me molesta muchísimo Y no le he contestado Pero me parece un tema Interesante a tratar Ya Tratar su Pésima moralidad Y luego aparte Hablar de Realmente Hay que ser Un ¡Woo! ¡Woo! ¡Viva la vida! ¡Woo! ¡Happy flowers! Sí, me encanta ¡Qué actualización más guapa! ¡Wow! Es que Es todo perfecto Es increíble Hace falta ser así Para ser un buen creador de contenido Hay que comer pollas Pregunto Yo no veo a mis colegas Esto lo digo porque No sé cómo son los demás Ni lo sé O sea Ni lo sé ni me importa No sé cómo son los demás No lo sé Son mis colegas Y yo les quiero De verdad son así La gente es ¡Woo! Es que Se ha habido esta actualización Es que es todo perfecto Y es que este juego es increíble ¡Woo! Mirad eso Mirad Si le das al botón de home Vas a la interfaz Dios Es que es increíble Es realmente maravilloso De verdad La gente es así De verdad Que yo creo que Como creador de contenido Es mucho más Interesante El aportar cosas Y yo qué sé Dar tu punto de vista Hablar de los puntos positivos Y de los puntos negativos Y creo Que Que es Mucho más real Y yo valoro mucho más De una persona la sinceridad Que el hecho de que Me intente vender la moto Quiero decir Si una persona Si yo veo el contenido De una gente X Y me dice ¡Woo! Es que esto es increíble Es que es lo mejor Que he visto en mi vida Es que no sé qué Es que esto es perfecto Es que esto es maravilloso Es que es lo mejor Que he visto después de no sé qué Yo pienso que me quiere vender la moto Yo valoro Yo valoro las personas Que me dicen las cosas Que están mal Me parece Me parece algo Algo positivo Que te digan lo que está mal Te ayuda a cambiar Lo que está mal El 7 es un juego perfecto Porque el proceso de contenido Se cargó a mucha gente El 7 Deadly Sins Pero es que Volvemos a lo de antes Por ejemplo Haciendo con el ejemplo El 7 Deadly Sins Yo crecí lo que Lo que me merecía En el 7 Deadly Sins No crecí Lo que debería haber crecido En el 7 Deadly Sins Por a lo mejor Ser una persona más crítica ¿Es eso? O sea El secreto para Para tener más audiencia Es venderles la moto Es ¿Cómo se dice la La expresión esta? ¿Dorarle la Es donarle la píldora A la peña? Es decirle Pero es que A ver si El Ruseo El Ruseo ha estado duro Pero bueno Tenemos otras cosas buenas Es el Es lo que pasó con el Genshin Que la gente Que lo Que lo Lo defendía a saco Tenía muchos más viewers De los que tenía habitualmente Cuando la liaron Que flipas En el aniversario El secreto está en ser Super happy flower Y decir que todo es precioso Y todo es bonito Pero luego si Sittin Hace un boicot Ah Eso sí que está justificado No Pero es que Es que lo ha dicho Sittin Igual tu madre Trabaja en Colombia Como bien dice Shokas No sé Es algo que me molesta Porque al final Todo se resume En hipocresía Al final Todo se resume En hipocresía Todo es Cuando a ti Alguien Que te cae bien O por lo que sea Eres fanboy O fangirl De esa persona Aplaudimos Pero por lo que sea Yo te caigo en Yo no te caigo en gracia Y yo soy un hater Yo soy un hijo Solo traigo toxicidad Y etc Pues no No funciona así la cosa Yo Como creador de contenido Creo que me caracterizo Por ser una persona sincera Y una persona Que dice lo que piensa Y en este caso Lo único que he hecho Ha sido subir un vídeo De las cosas Que me molestan De un juego Con Colombia no que te rajo Las cosas Que me molestan O que creo que deberían Mejorar de un juego Por si no habéis visto el vídeo He hecho cosas tan absurdas Tan absurdas Porque son absurdas He dicho cosas como que Me molesta Que los contadores Del juego Estén En horario japonés Que es la ley Del mínimo esfuerzo Haber puesto esto En japonés Y me lo sigue pareciendo Y que hay de malo En decirlo Es tóxico Es tóxico Decir esto Es que no lo sé Igual soy tóxico A mi no me parece tóxico A mi me parece Que decir que esto Es la ley Del mínimo esfuerzo Es decir un factor Decir que esto En vez de poner JST Y 1459 Debería poner Otro número Es de ser un hater Y traer toxicidad De verdad O sea A ese extremo Estamos llevando Estamos llegando A ese extremo Soy tóxico Por decir Que me gustaría Que me dijesen Las horas bien Pues he dicho Que me molesta eso Que me molestan Gilipolleces Que son cosas a mejorar Que estarían bien ¿Cuánto llevo diciendo Del Grand Cross Que la box que tenía Era una mierda? La box del Grand Cross Era posiblemente La peor box Que había visto En toda la historia De los gachas El Grand Cross Es el mejor juego móvil Que he visto Pero la box del Grand Cross Es posiblemente La mayor mierda Que he visto en la vida ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Han puesto un buscador En la box del Grand Cross Ahora sí Ahora sí ¿Y crees que han puesto El buscador en la box Porque nadie se ha quejado De que la box Es una mierda? Han puesto el buscador Porque hay una persona Que ha dicho Que la box Es una mierda Y se han dado cuenta Es que eres Viene el A decirme Que todo es precioso Y que no hace falta Quejarse Eres literalmente Eres tonto Es que eres tonto Es que no hay más Por eso os digo Que no me enfada No me pone triste Me enfada Me da rabia Porque es como No puede ser tan tonto No puede ser tan tonto De verdad no puede Pues sí Lo es Es tonto Es tonto Tonto Si yo por lo que sea Subo una memoria Que está aquí abajo del todo Por ejemplo Vamos a poner esta ¿Ok? Vamos a poner esta Y le pongo el candado A esta ¿Ok? Vale Vamos a parar atrás ¿Cómo? He vuelto arriba Me parece una Me parece una mala Future Me parece una mala Future ¿Sabes? Me parece una mala Future Y me parece que sería Mejorable Que si yo he entrado En una carta Y le he puesto el candado Y he vuelto atrás Me dejases Aquí Donde estaba Para ver mi carta Con el candado No que me lleves arriba Es una mala Feature Para los españoles Cerrados Es una mala Feature Me parece que está mal Es una gilipollez Sí Mejoraría que lo cambiasen Por supuesto Por supuesto ¿Por qué? Porque es una tontería Pero es una tontería Que cuando estás limpiando la box Y tienes que hacerlo 14 veces Molesta Os lo digo porque Lo he hecho varias veces Luego el PIT es muy alto Cacesín El PIT es muy alto Me lo llevo diciendo Todo el mundo Todo el vídeo Desde que salió el juego Todo el mundo Es que el PIT es muy alto Y yo pues tenéis razón Lo digo yo Es que eres un tóxico La próxima vez que alguien Me diga por el chat Que el PIT es muy alto Le voy a decir Que es un tóxico de mierda Porque no sabe valorar Las cosas buenas Que tiene delante O sea yo ahora mismo El input de estamina Lo que me he gastado De la estamina No sirve O sea no he hecho nada Yo no he jugado La estamina que me he gastado Ahora no ha servido de nada Y eso tampoco está bien ¿Sabéis? Y creo que es Una mala feature Una mala feature Y creo que sería mejorable Pero decir que eso sería mejorable Es tóxico En fin No sé Al final yo tengo claro Que lo que yo estoy diciendo No es la verdad absoluta Y puede haber gente Y puede haber gente Que no esté de acuerdo conmigo Y que Y que me puede argumentar Porque no está de acuerdo conmigo Pero que me digas Que traigo toxicidad Que soy muy negativo Que soy un fracasado Por Decir las cosas Que a mí me gustaría Que cambiasen para mejor Para un juego Que a ti te gusta Supuestamente Entiendo Yo lo que creo Amigo mío Es Y no pasa nada Y no pasa nada Y no pasa nada